¡Ey, ey, ey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Ya me ven, ya me ven, ya me ven, esto es un nuevo video Ya me dio pena, mi hijo, mejor aquí no Bueno, gente, vamos a comprar los productos más extraños del supermercado ¿Por dónde empezamos o qué? No preguntes, solo gózalo Bueno, gente, la verdad es que no sé si me dejen grabar aquí Así que voy a comprar yo los productos, los voy a elegir Y ya cuando lleguemos a la casa, te los voy a estar mostrando Para no meterme en problemas, aparte de que ya me dio pena Pues así es, amigos, hoy compré los productos más extraños de un supermercado Amigos y amigos, antes de comenzar este video, quiero aclarar algo Que, pues, estos productos son extraños, al menos para mí, ¿verdad? Porque puede que haya gente que, pues, consuma estos productos de diario O sea, nunca se sabe, no sé si tú puedes comprar algo de diario De estos productos que voy a mostrar Y, pues, para que después la raza no ande ahí comentando Que, eh, Dani, esos productos Eso no tiene nada de extraño, Dani No vale para pura cabeza, Dani, estás bien estúpido Estos productos son extraños, al menos para mí, ¿verdad? Porque son cosas que, pues, no consumo Eh, y, pues, a lo mejor para mucha gente, ¿verdad? Porque está viendo este video Y, pues, la verdad es que se me ocurrió hacer este video Porque no les ha pasado, gente No les ha causado esa intriga De cuando van a un supermercado Y están viendo ahí las cosas Y ven un producto y dicen Oh, what the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? No sé si lo notaste Pero yo no hablo ruso Y, pues, se quedan con las ganas de probarlo Con las ganas de, pues, no saben qué es Y, pues, ahí lo dejan y se van Y, pues, compré unos cuantos productos La verdad que no compré todos La verdad es que hay muchos, gente Hay muchos productos así extraños Que, pues, la verdad que si los compraba todos Este, me iba a quedar Comiendo tortilla todo el mes Crack Bueno, compré unos cuantos productos Y así que, pues, si les gusta este video No olviden reventar ese botón de like Suscribirse a este canal Para seguir subiendo contenido como este Y, pues, si quieren que siga subiendo contenido como esto ¿Verdad? De probando, comprando cosas extrañas De un supermercado Y, pues, ya, ya Ya hablé mucho, ya hablé mucho Ya hablé mucho Que comience la acción DJ, póngale play No me tiras que deje de ser hombre Bueno, pues, comenzamos con el primer producto Aquí tenemos a Isla Blanca Chips de coco tostado natural Pues, como pueden ver Es este producto Pues, vamos a probarlo A ver, vamos a abrirlo Vamos a ver qué pedo, gente La verdad, pues, como les digo O sea, a lo mejor de ustedes Compran estos productos O ya habían probado estos O ya los habían comprado Pero, pues, por lo menos Para mí es extraño Y, pues, para mucha gente Que a lo mejor está viendo este video también A ver, esto se abre así Ok Abierto Ah, huele bien rico a coco, bro Oh, huele rico Por dentro Pues, son estas Son como, pues, son rodajas así De coco Coco tostado natural Huele muy rico Coco, ¿verdad? Huele a coco Pues, ¿a qué queremos que huela? ¿Verdad? Pues, es de coco Eh, no me parece Digo, no me parece Que este chico sea muy listo Vamos a probarlo Tan rica, dron También rica, ¿verdad? Bueno, pues, estas son unas chips de coco A este producto le damos Un 9 de 10 Vamos a darle un 9 de 10 Así que, ya Pasemos con el siguiente Pues, aquí tenemos el siguiente producto Este es un refresco sabor raíz Un refresco sabor raíz La verdad es que yo no lo he probado Sí, sí, siempre lo he visto, ¿verdad? Pero, no, no sé ni a qué sabe Pues, raíz Sabor raíz Ustedes, pues, a lo mejor ya lo han probado Pero yo no A ver, vamos a ver Qué pedo con este refresco Ok Huele a medicina, bro No, sí, sabe a medicina Bien macizo, loco Pero, pues, bueno, gente A este producto, pues, la verdad que no me gustó Pues, por eso a este producto le ponemos Un Un 3 de 10 Vamos a ponerle un 3 de 10 O sea, no, 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 no A ver, gente, que sí le va a gustar Pero para mí a lo particular No Vamos a probar el siguiente producto Que la verdad tengo bastante curiosidad, gente Tengo bastante curiosidad Es Es Chongos Chongos Así se llama, es esta lata Se llama chongos No sé qué sea, la verdad Yo bastante risa porque Mi abuelita lo vio Y dice que A lo mejor esto es comida para perros O para gatos No sabemos qué sea, la verdad Chongos Vamos a abrirlo, gato Ok Así Chongos Ah, what the fuck, man Esto sí se ve bien asqueroso Loco ¿Qué es? Si es comida para perro, ¿no, loco? Fuck, esto sí se ve, la neta Se ve cero-peptitible, loco ¿Vamos a probarlo? ¿Qué será, pollo? ¿Qué, qué es? Pan Se dio que es pan Oh, damn, boy ¡Lean, boy! Sabe rico, bro Está muy dulce Está muy dulce Esto sabe mucho a dulce Está rico Pero, ¿con qué se acompañará esto? Con un café Chongos No sé con qué se acompañará Está rico, está dulce No se ve rico, la neta De ir a cero-apetitible A todo esto No sé qué es No manches Esto parece un riñón Pero vamos a darle un 5 de 10, gente Un 5 de 10 No me convenció mucho Y bueno, amigos Pues aquí tenemos El siguiente producto Chaparritas Es como pueden ver Es este Este producto Pues como les digo Este producto yo lo vi Y pues nunca lo he probado Es refresco Sin gas Pasturizado Creo que este es de piña Sabor piña Sí, aquí dice Yo no lo había consumido No sé si alguno de ustedes Ya lo habrá probado Pero pues por lo menos Yo no Vamos a probarlo Para que se me vaya un poco Eso de los chongos Esto de los chongos No me gustó mucho, bro La neta No me convenció mucho La neta Porque te digo que Es una joya de piña sin gas Es joya de piña sin gas No me gustó mucho No es algo que yo compraría Que volvería a comprar Yo a ese producto La verdad es que le doy un Un 6 de 10 Pues sí Porque pues en sí Te dice Refresco sin gas Pasturizado O sea Aquí mismo te lo indica Que no tiene gas El siguiente producto, amigos Son estos Teddy chispas Teddy chispas Teddy chispas Vamos a abrir este producto Miren Ahí como podemos ver A ver Vamos a probar una Eres un grandísimo estúpido No quiero comer muchos Yo creo que así Con eso Nomás para probarlo Ya está echado a perder No, bro Hombre, no manches, loco Más vale que te calmes Maldito asesino Este producto, gente Si se lleva de gane A muchos gonflays Y a muchas galletas O a este producto Si le damos un 10 de 10, gente La neta Y aparte Para el precio, gente Les digo 10 pesos O sea Está muy rico Pero ya, 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 ya Vamos a pasar con el siguiente producto Es una bebida de uva Me imagino que ha de ser como cualquier otro jugo, gente Como cualquier otro jugo de uva Pero pues se me hizo Nunca había escuchado de esta marca Y pues quería probar este juguito de uva Pero está rico, está rico, ¿no? Pues es un jugo de uva convencional Nada más que se me hizo raro esta marca Pero pues Es cualquier jugo de uva convencional, la verdad Bueno, vamos a pasar con el siguiente producto Que pues la verdad Es este Salsa mexicana deshidratada Tomate con habanero Es esta salsa, amigos Como pueden ver Es una salsa deshidratada Este producto, amigos Yo ya lo había visto En Chartang En Chartang, México Este producto yo lo vi Salsas deshidratadas Y pues la verdad que lo vi aquí Me llamó mucho la atención Esto es la salsa Supuestamente nomás se le echa que Agua caliente Solo agregue agua caliente Y listo Aquí nos dice el grado de picor Muy picante Se une Se une Y pues supuestamente La verdad es que no sé si así tenga que quedar Vamos a probarla con un topito de esto Vamos a echarla así Es que apenas unos que no tengan otro sabor Pero vamos a probarla así Mira No está tan picante la salsa A pesar de que es habanero Vamos a probarla sola ¿Sí? ¿Ale sale poquito? Está rica A ver, pruébala La verdad es que a mí tampoco me gustó mucho que digamos O sea De a comprar esta salsa O mejor hacer una en casa Una botanera mejor Pues mil veces una botanera De comprar esta salsa O hacer una en casa Pues mil veces hacerla en casa ¿Verdad? No me convenció mucho No me convenció mucho La verdad pues a mí no me gusta Pero pues tampoco no sé si lo haya preparado bien Si le faltó agua O era menos agua No sé la verdad Pero vamos a ponerle Vamos a ponerle un Un 7 de 10 Vamos a ponerle un 7 de 10 ¿Qué tal? ¿Sabe bueno con papas, no? Un poquito mejor, sí Pero ahora no Pues bueno amigos Pasamos con el siguiente producto Que el siguiente producto es esto Y ustedes se preguntarán ¿Qué es eso Dani? ¿Qué estupides compraste ahora? Pues esto creo que es un saborizante Es un saborizante para Sabor limón Es para Creo que es como Como si fuera un suco gente No sé si conocen los sucos O el tang Pero pues esto viene en líquido ¿Verdad? Viene en líquido sabor limón Chequen, chequen A ver si para que se vea aire Me gusta yo Es amarillo loco Es lima Que imbécil es Pues si es de lima Si, ya me gustó Ah, si está buena loco Tuvieras tenido un de mango Es que es un agua loco O sea Como el suco Como el tang Pero pues le echas este va Y pues está mejor La verdad es que si está bueno A este producto le damos un 8 de 10 Le damos un 8 de 10 Porque pues Es un saborizante para agua Y pero pues nada gente Ese ha sido el último producto Ey, hasta se me revolvió la parte De todo lo que probamos Si veo que este video es muy apoyado Pues seguiré subiendo más videos Como este Probando cosas extrañas Del supermercado La verdad que había una Gran variedad de productos Todavía había bastantes cosas Que pues yo no suelo comprar Que se me hacían extrañas ¿Verdad? Pero pues nada Yo me voy a despedir Amigos Espero y de verdad Que este video Les haya gustado Les haya hecho Pasar un buen rato Yo soy Danny Universe Y Esto no es un adiós Es un hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!